Hola, ¿qué tal amigos? Televidentes de NotiVoz, información responsable en un hotel capitalino, es decir, de Managua, se reunió la Alianza Ciudadana conformada por el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia con generadores de opiniones y exfuncionarios públicos en gobiernos anteriores, a quienes más bien les presentaron lo que es su metodología de elección de lo que sería el precandidato único de este bloque opositor. La expresidente del Consejo Supremo Electoral, Rosa Marina Zelaya, Norman Caldera, excanciller en el gobierno del expresidente Enrique Bolaños, fueron algunos de los invitados a este encuentro, entre otros, quienes coincidieron que en este procedimiento se debe buscar criterios que permitan la mejor gobernabilidad una vez logren ganar las próximas elecciones algún grupo de oposición. Yo creo que es importante que se está buscando la manera de tener la mayor legitimidad democrática posible en el sentido de que la ciudadanía pueda participar a través de los mecanismos científicos validados correspondientes y también buscar criterios que permitan la mejor gobernabilidad una vez derrotado el régimen de Ortega. Asimismo, están intentando, están reflexionando cómo este procedimiento no descuide el fortalecimiento de las condiciones que propicien la mayor unidad para enfrentar al régimen. José Dávila, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, explicó que entre la metodología presentada está la de los debates públicos, que serían calificados por jueces externos, pero al final serían los integrantes de la Alianza Ciudadana quienes tengan que brindar el veredicto final para el seleccionado a precandidato único. Es que eso, la idea es que los mismos precandidatos los seleccionen, ¿verdad? Que ellos propongan y que lleguen a un consenso para tratar de hacer un ejercicio, como les digo yo, muy difícil bajo una dictadura, las costumbres que ha habido en todos los procesos electorales. Entonces la idea es que los precandidatos definan a los jueces. La evaluación final sería, pero todavía, por supuesto, con la serie de criterios bien elaborados, con la captación también de los consensos que uno note. O sea, eso no quiere decir que van a ser unas decisiones de un determinado número de personas, sino de unos determinados criterios que han tomado en cuenta todo lo que se ha vivido. Por supuesto, al finalizar la reunión, los medios de comunicación tratamos de obtener declaraciones del ex canciller en el gobierno del presidente Enrique Bolaños, Norman Caldera, y de la expresidenta del Consejo Supremo Electoral, Rosa Marina Zelaya. Sin embargo, salieron por la puerta de atrás sin dar ningún tipo de declaraciones. Con imágenes de Salvador García, les informó para VozTV, Lorenzo Vega Sánchez.